Pues, primero decirte que el tema de haber puesto del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos de San Francisco era una obligación de la autoridad, y ya que se determinen las responsabilidades ante las fiscalías correspondientes. Hoy hay mucha obligación de mantener reservas sobre los denunciados, y ya es lo que puedo decir, pronto habrá la evolución de esas averiguaciones y la determinación de las responsabilidades de los daños que se provocaron a monumentos históricos. Así de sencillo, la argumentación de la formación primero de un fideicomiso y después de condominios, áreas comunes, eso no justifica ni da legalidad a los daños que se provocaron a monumentos históricos. Entonces, no vamos a dejar de actuar nosotros, que no se confundan, no vamos a dejar de actuar. Esas situaciones de privilegio de otro tiempo, de otro gobierno, con nosotros no van a continuar. O qué pensaban, que iban a quedarse los monumentos históricos de Puebla en manos privadas, y que ese esquema jurídico que formaron en los tiempos, pues parece que fue de Moreno Valle, y antes, y uno antes, o dos antes, iba a quedarse funcionando como tal, no. No, 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 son, es de todos los mexicanos. Es un patrimonio de la humanidad, no de un hotel, no de un privado. No, 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 que se aplique la ley, solo que se aplique la ley. Y en el caso de las empresas, Gracias.